Es un auténtico placer estar aquí presentando la película, que ha sido un viaje largo, ha sido un viaje, creo que maravilloso y memorable para todos, desde que Elvira escribió este guión, pensando en Javier, pensando en otro guión, y bueno, a lo largo de los años, en los que, como es esto, que a veces las películas tardan en salir adelante y al final poder enseñarla, estos dos señores que están aquí de Trigoleras y Pedro Pastor, son los que han sacado la película adelante y tenían muchísimas ganas de compartirla. No sé qué más decir, la película, bueno, la habéis visto, le hemos puesto mucho amor, mucho cariño, mucho, mucha vida y ahí está, y estamos muy orgullosos de ella.